Grupo Cero Televisión Grupo Cero 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué frío? No, me pregunta para el chico también. ¡Gracias! 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 ¡Yeeh! ¡Yeeh! ¡Pónica! ¡Pónica! Bueno, en realidad este encuentro era en reemplazo del viernes a la noche Es decir, que era la lectura hora total, ¿no? ¡Ajá! Empezamos a leer esto, ¿no? El otro día Sí, sí, en el recital ¿Aquí? Sí Un historiador trabaja todo el tiempo Cuando lee, interpreta Cuando interpreta, modifica Cuando modifica, escribe su propia historia Es decir, se psicoanaliza Ella me pregunta a mí cuando estoy totalmente dormido Cuando estoy totalmente dormido Si es bueno que me engañe Yo, para que me deje seguir durmiendo, le digo que sí Quiero seguir viviendo Tengo que poder soportar este trance Otros hombres pudieron, otros después de mí podrán Yo tengo que poder Poesía, eres para mí, en los sueños, un misterio insondable Me gustaría verte, tenerte entre mis brazos Temblar con tu temblor Toda mujer, toda virtud, toda humanidad te recuerda Debo reconocer mis identificaciones No sé si del todo efectivas El gran desorden que reina en mi vida Es el equivalente simbólico y barato De algo grande El síntoma, el desorden que no me permite vivir Lo grande, sino bajo la forma de gran preocupación Por el gran desorden Se podrán hundir todas las naves Pero la poesía, no El mal de nuestra época Era que nadie podía darse cuenta De que el hombre, además de culo Tiene corazón Sin conocer Época neurótica obsesiva del mundo Sin conocerse demasiado a fondo los motivos Se sabía que el hombre estaba más enamorado De su propia caca que del universo Amar a tres mujeres Significa poder tres escrituras diferentes Una leyenda de amor Una novela de amor Una poesía de amor El destino El destino No depara ninguna otra cosa Que un destino Ella me quiere para sí Entonces, más que amarme Me sueña todo el día En sus sueños Yo siempre soy un príncipe Que muere arrodillado Que muere arrodillado Como lo sueña, ¿no? A mi pie Mirar con el microscopio electrónico No es profundizar Es ver más Y ver más No es más grande o mejor Es ver otra cosa Por momentos Pareciera que la locura Ella se abre paso hacia su fracaso Por la misma brecha simbólica Por donde el poeta y el científico Se abren paso hacia la cristalización Materialmente objetivable De sus tendencias Linda Orosina le reservaba Este siglo al ojo Ella no quiere más Lo quiere todo Y después Siente que hay algo Que no le hemos dado Ella vive permanentemente En estado de alerta El mundo está inventado Ahora Lo que necesita Es una transformación A un ser Que también le aburre Una conversación Sobre la trascendencia No le demos más vueltas No es un ser Cuando a ella A veces Nos quiere hacer creer Que es subnormal Ella Es Subnormal Cuando a ella A veces Nos quiere hacer creer Que es subnormal Ella es subnormal Ya que En el mismo momento Funcionan bien Los circuitos Más altos De su ser De ser De su ser Mujer humana Y funcionan mal Los circuitos Que regulan Los detalles Cotidianos De esa humanidad Una escritura Que lucha Por no tener fronteras Terminará siendo reprimida El escritor Tiene miedo De que le disparen Por la espalda Sus propios libros No publicados Voy por la vida Como si fuera libre Como si todos Estuvieran de acuerdo En lo que digo El amor No se puede prohibir El amor No se puede prohibir Prohibido Prohibido Mayo del 68 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 Volver sobre los pasos Pero para perforar el futuro ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La verdadera cultura occidental No existe Exactamente En ninguna de las libertades Bajo las cuales Se la piensas La fama Lo muestra Todo el día La televisión Se puede comprar El desorden A veces Es afectivo A veces Laboral A veces Con los escritos A veces Es desorden Digestivo Respiratorio Y eso A la larga Envejece Y mata El desorden El desorden A veces Es afectivo A veces Laboral A veces Con los escritos A veces Es desorden Digestivo Respiratorio Y eso A la larga Envejece Y mata La poesía No puede ser realizada Por una sola voz Miles y miles El otro día Murió uno a los 70 años Y me lo comentaron A mí no me puede pasar ¿Cómo no me puede pasar? A mí me puede pasar Yo no tengo 80 Alguno de la falta Claro Sería Javier A mí eso No me puede pasar Julián María ¿No? Javier María Javier María 70 tenía ¿No? Sí 70 ¿Parecía más? Que cuando Bueno Yo lo vi en la feria del libro Parecía más joven ¿Qué? Que parecía más joven Pero hace unos años Lo vi en la feria del libro La poesía no puede ser realizada Por una sola voz Miles y miles de muertos Por cada verso Miles y miles de amantes Por una decepción Miles y miles de fracasos Para una esperanza Aumentando las dificultades Solo sobreviven los superhombres Buscar y no buscar Las dos formas son buenas formas para encontrar Y también para no encontrar Hablo una lengua que tiene el sabor de todas las derrotas Dejadme hablar Dejadme sonreír Cuando dejo de pensar Es cuando mejor escribo Los pensamientos en todos los casos Son conciencias perturbadoras Del verdadero pensamiento inconsciente Estar encadenado Ya no le importa a nadie Ya todos sabemos Que no es posible vivir Sin alguna que otra cadena Pero entiendo Que está bien Que alguien se pregunte ¿Cuáles son las cadenas Que se harán Carne en él? No es bueno esperar Que las cosas vengan del cielo No es bueno esperar Que otro haga por mí Lo que ni siquiera Yo soy capaz de hacer Un padre imposible Tampoco es un padre ¿Y esto lo pintamos? Sí Ah, es verdad Hay un cuerpo Sí, es un cuerpo así Es enorme Las alteraciones del ser En estos tiempos De verdad Las alteraciones del ser En estos tiempos Tienen que ver más Con el dinero que no se tiene Que con el sexo que se reprime Ahora que nadie puede quitarme Lo que tengo Tendré Después Después encontraré la manera De huir de mí Algún verso Alguna canción desesperada Me arrancará de cuajo A un hombre que no se le puede reprochar Su inteligencia Nadie puede reprocharle nada Tampoco su moral El sentimiento de propiedad privada El sentimiento de propiedad privada Que el hombre no llegó a sentir Con su propio cuerpo Lo siente con su propio dinero Dejar hablar No es en todos los casos Dejar hablar A veces es necesario Para que se produzca la palabra Interrumpir Un oficio La poesía por ejemplo Llevado hasta sus últimas consecuencias Es por sobre todo Revolucionario El tiempo no reina Sino sobre la muerte Es mejor tener ritmo Que no tener nada La libertad Siempre viene atada A una ilusión Es decir A una inmensa cadena La verdad grupal Siempre supera Las expectativas del sujeto No tanto por sus contenidos Sino por la manera grupal De concebir el hecho de la verdad En el grupo La verdad siempre tiene que ver Con un encuentro del grupo Con lo social En cambio Para el sujeto En libertad La verdad siempre tiene que ver Con un encuentro consigo mismo De todo se puede gozar Hasta de un fracaso De una carencia La venganza es algo íntimo Particular Personal Imaginario Neurótico Neurótico Una ceniza abierta Una gran muerte Compañera Una ceniza abierta Una gran muerte Compañera El encuentro de los cuerpos En realidad depende de la velocidad de la mirada Después Después entre los aullidos y las desesperaciones Todo parece otra vez natural Anímate al dolor Anímate al dolor Que significa Someter toda la brisa Al alba Anímate al dolor Que significa Ponerle a la carne Unas palabras Palabras como aceros Palabras como brasas Altos hornos Altos hornos Comiéndose la vida Palabras verdaderas Para la carne Palabras como carne Para que dure el amor Habría que transformar El juego sexual En hábito Algo así como Una partida de ajedrez Que se juega Todos los días Durante más de 100 años Y donde ganar Donde verdaderamente ganar Para ambos jugadores Es hacer tablas Tiempo inolvidable Donde la juventud Estaba solo en el futuro Donde cualquiera podía dejar Su marca para siempre Abrirme camino Y el cuerpo de mi madre Se interponía Como una roca Imposible de perforar No tengo que esperar Que nadie me autorice A nada Y no tengo que dejarme Acobardar por ninguna renuncia Porque el único Que puede renunciar Soy yo Lo imposible Es capaz de materializarse Al calor de una energía Inconcebible La energía agrupal Eso Al que no pueda O al que no le toque No se le dirá nada Será una bestia Y se lo tendrá merecida Sentencia Después Todavía Me queda la vejez Y ahí Espero que nadie Venga a preguntarme Por qué yo Quise seguir viviendo A pesar de todo Ya sabía Ya sabía el tipo Que iba a seguir vivo Hay una frase De los 62 años Que habla de los 82 Cuando tengo 82 años Volta Hay que escribir la de los 102 ¿Qué? Que ahora hay que escribir la de los 102 De los 102 El ser y el mundo Pueden encontrarse Sin necesidad del sujeto ¿Cómo? El ser y el mundo Pueden encontrarse Sin necesidad del sujeto El sujeto Aunque ocurra En su propio cuerpo Nunca se entera De sus encuentros Hay algo en él Que no ve nada Su Yo quiero ser Eso Le impide Toda otra visión Abrirnos Al corazón negro De la vida Al pozo negro De la ignorancia Ahí Cada cual Tendrá su merecido Cuando todos esperaban Mi desaparición Desaparezco Soy el perfecto encanto De la poesía A todo confort A cielo abierto Toco esta nota desesperada Amo Y soy amado La poesía Es un ruido Como de cien mil cañones Emparentados Con lo más potente De lo humano El resto Todo el resto Fusiles Podridos Por el tiempo Ser siempre los mismos Perturba cualquier legislación Hurones desesperados Quieren comer nuestra comida Que no tenemos Si no Por haberse la robado A un hurón Escribir Hasta que las palabras Se combinen En poesía Es lo más difícil Del oficio De escritor No poder escribir Para escribir Si me lo propongo Todos los días Conseguiré arrancar Alguna melodía Eso es una verdadera máquina Hemos conseguido Lo que consigue El proletariado De algunos países Civilizados Una casa Para el cuerpo Para la familia Ahora Tenemos que ir Por la casa Para el alma Cuando me enamoro Más de una palabra Que de otra Me pierdo En su articulación Como con las mujeres Cuanto más Me preocupo de una Pierdo gracia En la articulación Abran las puertas Soy el que no pudo El que no quiso El que no sabe El que no tiene Haré una historia Con todo eso Que no soy Seré La existencia De lo no existente Nunca ningún siglo Dio tanto Para tratar De que sus escritores En su mayoría Tristes Escribieran Alguna página Llena de pasión Todo el mundo Quiere que no le falte Comida Todo el mundo Todo el mundo Quiere que no le falte La comida Por ahora El alma Es cosa De las religiones De los pueblos De los psicoanalistas Estamos lejos Muy lejos De nosotros mismos La frase anterior Me hice acordar Que Gloria Fuerte Te pregunto Si sufrías ¿Qué? ¿Qué? La frase De que los escritores De este siglo Son tristes Y que fue el siglo Que más dio Para que sus escritores Escribieran Alguna página Llena de pasión Dice que le recordó A Gloria Fuertes Que te preguntaba Si había sufrido Escribiendo A mí Sí, claro Fue lo primero Que me preguntó Y que cuando tú le hiciste Que no Te dijo que eras Un gran escritor Hubiese sufrido Si no hubiese escrito No te cuento Cómo Tiempo y dinero Para sobrevivir Al amor A la felicidad Dinero Mucho dinero Para superar Los nervios Más sutiles Los nervios Del confort De la modernidad Del futuro Revolucionar No es cambiar Media hora De lugar Sino cambiar Todo de tiempo Y de lugar Nada puede ser Lo que era Dice El penalti fracasado De Hugo Sánchez O el gol Anulado a Mitchell Ocuparon Más páginas En los diarios Que la muerte De uno de los más Grandes escritores En lengua castellana Jorge Luis Borges El deporte También es cultura Amenaza ¿Qué quiere? ¿Que la gente Se pase todo el tiempo Haciendo el amor? Las situaciones Que se van generando No son posibles De ser llevadas Todas al mismo fin Pero sí De que cada una Alcance Su propio fin Todo fue un juego Para mí Todo Todo fue un juego Para mí Pero la poesía No Y ahí En esa negativa Crucial Es donde se realiza Lo más hermoso De mi vida Sin ir más lejos Mis versos Comenzar todo de nuevo No es comenzar Todo de nuevo Es darnos cuenta De que ya han pasado Más de 30 años Desde aquel día En que sentimos Por primera vez Que todo empezaba Para nosotros Voy tras eso Anulado Yo viste que Sergio También usa esto ¿No? ¿Ah, sí? Sí Ya nos podemos Mirar a vivir juntos Compramos un aparato grande Con dos tujitos Con dos enchufes Y En serio Y filósofas ¿Qué? Y filósofas Claro Voy tras eso Anular Interpretar Despedazar El sentimiento De culpa Para alcanzar Algún límite De lo humano Que no sugiera Lo religioso O lo moral Hacer algo Para otros Que jamás Conoceremos Que jamás Podremos influir Sobre sus almas Con nuestra mirada Tanto amor Creo Que todavía No existe Un grupo Un grupo disociado Todavía no es un grupo De producción Pero ya no padece Los fenómenos De la masa En realidad Lo que se elabora En el nombramiento De un maestro Es el canibalismo Y esta elaboración No es toda la civilización Que debe alcanzar Una comunidad Psicoanalítica Pero es su comienzo Si Esto está para ponerlo Con el asunto De los 300 euros Para que tengan Un director Pero todavía eso No es el final De la historia Como dice Mira Dice Esta elaboración No es toda la civilización Que debe alcanzar Una comunidad Psicoanalítica Pero es su comienzo Si me puedes leer Entero Y lo pongo Un grupo disociado Ahí está Todavía No es un grupo De producción Pero ya no padece Los fenómenos De la masa En realidad Lo que se elabora En el nombramiento De un maestro Es el canibalismo Y esta elaboración No es toda la civilización Que debe alcanzar Una comunidad Psicoanalítica Pero es su comienzo No comerse Al director Si no pagarle Un sueldo ¿Viste? Gracias Pero amenaza Yo me quedo pensando ¿No hay mucha gente Que le tendría que pagar Un sueldo a amenaza Además de los psicoanalistas? Digo Que hay un montón De los psicoanalistas Hay gente Que se beneficia Más que los psicoanalistas Por eso Digo que Podríamos Digo Permitirles Darles el derecho Y nombrarle director Sí Sí Silví Aceptó la dirección ¿Qué? Que Silví Tiene director Tiene director ¿Qué número es Silví? El aferismo ¿Qué? El 225 Si no estamos solos Si no somos únicos Entonces Cada triunfo de la poesía Será un triunfo De todos los hombres Y cada derrota De la poesía Será una derrota De toda la humanidad Un pobre hombre Que es capaz De encontrar pobreza En un gran amor En verdad Merece la pobreza Cuando nos conocimos Todo era un arrebato De piel y palabras Al tiempo Todo era un arrebato De piel Después aún Con el aburrimiento Vino el arrebato De nada A la espera De los acontecimientos Que me labren Un porvenir No puedo alcanzar La dimensión Del porvenir Ya construido A la espera De los acontecimientos Que me labren Un porvenir No puedo alcanzar La dimensión Del porvenir Ya construido El veneno Estaba en mí Eran Mis propios sueños Mere doctor Solo una vez Cuando un mecanismo Cuando un mecanismo No funciona La autorización Es ponerlo en funcionamiento Toda otra intención Deja de ser psicoanalítica Para transformarse En política ¿Alguien quiere ver? Ese hay que leerlo Sí, ese hay que leerlo El poeta Es un punto Un punto tirado Por mil cadenas En mil direcciones Más que cuerpo Lo que necesito Para enfermarme Con los antiguos modelos De que generan una sociedad Es haberme disfrazado Alguna vez Haber dicho Yo soy otro Haber dicho que no No quiero ese bocado Que me corresponde Tener la mirada Traspasada para siempre Por algunos versos Se comen la ley Para cometer Algunos crímenes pendientes Se comen la ley Para cometer Algunos crímenes pendientes Para luego Culpabilizados Imponerse una ley Imposible De ser sostenida En presencia de otros Cuando tu silencio Es conmovedor Mi verdad Es serena El hombre No soporta muy bien Los vaivenes emocionales A los que la mujer Le somete Si hace mucho el amor Ella se pone loca Porque le gusta Si hace poco el amor Ella se pone loca Porque no le gusta Ella Nunca es ella Ella Solo es una reacción A la potencia O a la impotencia Del hombre El hombre Hace siglos Que no duerme bien Y desde hace 100 años Los torturadores Ya no le dejan Ni soñar Las ignorancias políticas Más grandes Las encontré En los gobernantes He visto enfermos De todo tipo Y lo peor Es que he visto médicos De todo tipo Cada vez que me tocó Investigar un tratamiento De la locura Nunca supe bien A quien tenía que encerrar Las familias Y los médicos Siempre me resultaban Más locos que el paciente Después de los primeros Tres encuentros Sin una pizca de ingenio De talento Ninguna relación Ni aún con la poesía Permanece viva Caliente Quiere hacer todos los días Algo diferente Es muy juvenil Poco práctico Y no permite Enamorarse de nada Un estilo También necesita Que algo Se repita Muy bien Me desagrada Volver a darme cuenta De que cierto amor Por el dolor Cierto agrado Por la muerte Anidan en las personas Que me rodean Para poder Para poder de otra manera Establecida Más que energía psíquica Que es la que me sobra Se necesita Energía temporal Es decir Es decir En estos tiempos Que corren dinero Centro Que es lo que no me sobra Centro Lo que se dice Centro Más alto Que lo que se dice Diana Nunca hice En toda mi vida Hoy leeré algo Escucharé Alguna palabra Que me saque Del circuito Vicioso De mi voz No reconocer Como mortales Algunos golpes Me llevará A la muerte Cuando una inocencia Me para el corazón Seré Más que yo mismo Se trata De saber Quién se queda Con el signo Si somos muchos Alguien podrá Huir Y contarlo todo El universo Eso quiere decir Otras vidas Fuera de nosotros Poético No es solo Articular el sentido Sino Dejar escapar El sentido De la cadena Que lo sostiene Como sentido Ningún sentimiento Actual Podría ser Sostenido Como tal Sentimiento En nosotros Si transformamos Nuestros modelos Ideológicos Ninguno Ninguno De los sentimientos Que sostenemos En ninguna De nuestras visiones Del mundo Podrían ser Sostenidas Por nosotros Si se rompen Las relaciones Humanas Que sostienen Esos sentimientos O esos Pareceres La vida Necesita Más lentitud Más tiempo Más espacio En una Jeriguilla No cabe La vida En una Vagina Tampoco En una Vagina Tampoco En la cabeza De un hombre Tampoco Cabe la vida La vida Necesita Más lentitud Más tiempo Más espacio Hiciste la tarea No Estuve nervioso Gozaste con el trabajo No Me dolió la cabeza Utilización Política De síntomas Hay otros sueños Que los que soñamos ¿Cómo? Hay otros sueños Que los que soñamos Hay otras pasiones Que las que padecemos No en el mundo Porque eso es relativamente fácil En nosotros mismos Hay unas pasiones Que no son las pasiones Que decimos Padecer O poseer O vivir Todo está programado Para que usted sea culto Para que usted tenga En su manera de caminar En su manera de pensar La cultura universal Todo lo que sea Un fracaso cultural En nosotros Todo lo que sea Un fracaso De civilización En nosotros Tiene que ser Achacado a nosotros Tiene que ser Puesto en tela De juicio Desde nuestro propio ser Hicieron una publicidad Donde hay un maestro Y Simeone Así que dice ¿Qué es del todo Maestro? Todo es el universo No ¿Qué es el universo Maestro? El universo es del todo ¿Y qué es todo? La liga y la champions Yo no pienso Tragarme el anzuelo La vida Todavía No la hizo nadie Y a cualquiera Que quisiera empezar Le costaría Un trabajo Relativamente grande Lograrlo Un psicoanalista Pura más Por lo que es Que por lo que dice Asumir la dirección En el sentido clásico Que eso implica Legislar Dirigir Imponer Son para mí Cosas muy difíciles Difíciles Comenzar un discurso Diciendo Dentro de tal O cual cosa Me parece imposible Hacerlo sin más Como si correspondiera Aléjate Hasta que te vean Vuelve a pasar Para perderte Todo hombre o mujer Que quiera ser otro Tendrá que aprender A darse la espalda ¡Ah! Aunque me pese Hay ciertas cosas Que tienen que Dejarse para mañana Dos vidas Atándose brutalmente Una a la otra No son dos vidas De ellas Este siglo Siempre se sabe Cómo van a reaccionar Si uno soporta Si uno soporta La inestabilidad Permanente De su carácter Es relativamente Sencillo Conducirlas Cuando a una mujer Se le ocurre Amar a un hombre No puede ser Ella misma Nunca jamás Un día Nombraré A todos Los que me amaron Y el solo Nombrarlos Mis amores pasados Los hará padecer Mi libertad También Tiene los límites De mi cárcel Mi casa Mi trabajo Mis propios medios De difusión Me doy cuenta De que Para poder expresar Ciertas opiniones Tendré que modificar Ciertos sentimientos O mejor dicho Tengo ciertas opiniones Que no están de acuerdo Con mis propios sentimientos Ella ama de mí La grandeza Que se constituye en ella Cuando me ama Sin temblar Todo lo mío Se empequeñece Tengo la soledad Aunque reconozco buscarla No tengo esperanza De perder Porque ya he perdido En el interior De las cosas Me digo No hay gran cosa Que no pueda Detectarse Desde la superficie En el interior De las cosas Me digo No hay gran cosa Que no pueda Detectarse Desde la superficie Encuentro feroz El de la locura En los sistemas capitalistas Donde el loco Más que amor Y comprensión Necesita Un poco de dinero Porque nadie Se quiere Hacer cargo Del tratamiento Ay Dios mío Cuando los arcaicos Leves Amorosos brazos De mi madre Me hunden en mí Mi amante De turno Muere Desesperada En el silencio Que se produce Los resultados Los resultados Son óptimos Lo que no es óptimo Es mi estado De ánimo Para poder evaluar Positivamente Los resultados Positivos Hoy acabo de entender Que todo lo que no Me es otorgado Ha sido rechazado Previamente Por mí Me hago Que quede verdad Para el sujeto ¿No? La verdad Un hombre Que no sabe Claramente Dónde ir Termina yendo A cualquier lado Siempre Lejos de ti Entiendo Por qué Algunas personas Se separan De mí A mi lado Siempre Habrá Trabajo Para todos Y no son muchos Los que soportan La realidad De trabajar Para invertir En su propio crecimiento El resultado final Es que no crecen Pero igual Envejecen Y mueren Tanto Va el cántaro A la fuente Que al final No se rompe Claro Si va tantas veces A la fuente Al final No se rompe Un buen poema Puede estropear Un buen poema Puede estropear Un gran negocio Pero también es cierto Que un gran negocio Puede producir Un gran poema Y un gran poema Producido por un gran negocio Puede estropear A su vez Un gran negocio Las revoluciones Las revoluciones Se generan Precisamente En esa trama Donde la poesía Denuncia Con su presencia Que algo Debe ser Denunciado Un hombre libre Sano Sano y fuerte También puede Construirse Finalizar Romper Para empezar Para construir La verdad No anida Ni se descubre Por ningún sitio A menos Que en el centro Del sitio Haya Un sujeto En las relaciones Intersubjetivas Lo único Que se arriega Es un poco De seguridad Y un poco De dinero El resto Ganancia Todo humano Se mueren Las vísceras Que no transformo En mis Transformaciones Las vísceras Que En las nuevas Relaciones sociales Siguen funcionando Como antes Es decir Sin tener en cuenta Las inevitables Transformaciones Que produce En ellas La nueva relación Son muy difíciles La alienación No es lo que me quitan Sino Lo que me obligan A hacer Para ellos Lo que de ellos Está en mí Y no me pertenece Y no gozo Esto Esto lo expliqué En la cátedra De marxismo En Cuba Le dije Ustedes Piensan la alienación Como fe Y no como marxismo Porque Hegel Dice que hay que Devolverle al sujeto La alienación Hegeliana Lo que pasa Que al proletariado Si le devolves Lo que está Fuera de él Le devolve La burguesía Hay que quitarle Lo que de la burguesía Está dentro de él Y trabaja Para la burguesía Es el concepto De alienación marxista Siempre metiendo El dedo En el culo De la gente Siempre molestando Que desahe La granidad Que para el pueblo El prestigio Lo tiene quien se lo gana ¿El qué? El prestigio Lo tiene quien se lo gana Lo que no quiere decir Que nos tenga que interesar Especialmente el prestigio El encuentro con la verdad Hace incierto Todo discurso Soy un pájaro Que vuela por volar No padezco de hambre No padezco De hambre Soy un pájaro Que vuela por volar No padezco de hambre No va buscando La escritura Solo tiene una función Desrealizar La soledad Siempre es un intento Para destruir mejor Sin testigos La pintura Es el paisaje necesario Para un gran cine Que viva entre nosotros Soy un grupo Una partícula de luz Cuando miro Me incluyo en la mirada Carecer Cuando mira Un grupo Se incluye En lo que mira Carecer no es malo Pero tampoco bueno Carecer no es malo Pero tampoco bueno Dejemos poder A los que pueden El resto Que haga crucigramas Si puede De acá lo mandó A hacer crucigramas A los 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 Lo innecesario En 100 150 años Puede llegar A producir Algún daño Irreparable Ahora lo sé La soledad Para un hombre Culto No existe O cuando existe Es vicio O altura Nunca sufrimiento Nunca espera De nada El famoso Teatro De la crueldad Es producto De la filosofía Del dolor Terminar con él Nos hará bien A todos Un poco más humanos Con ganas de vivir Jesucristo Actual Hubiese compartido La cruz Aunque en verdad No todavía La gloria Hubiese compartido La cruz Pero no la gloria ¿Qué? La cruz Una estampa Del mundo Actual El hombre En general Creyendo Que la locura No es un hecho Social Se la atribuye Al otro Creyendo Que la gloria Es un suave Encuentro Con la madre No puede Compartirla Si modificar Los estilos De producción Es cambiar De vida Nuestra vida Ha cambiado La vida Es así Florecimientos Y ocaso Borrascas Y plenitud No tengamos Ninguna Preocupación Los grandes Destinos Y también Los pequeños Siempre se realizan Esta vez Yo soy el normal Estoy encadenado A un turbio Afán De volar De ser Siempre Más Siempre El mejor Montañas De papeles Escritos Me circundan Cuando joven Quería que el mundo Que el mundo entero Leyera mis escritos Amara mis poemas Ya he renunciado A semejante barbaridad Lo que me importa Lo que hace Diferente Mi vida Es escribir Todos los hombres Tienen mujeres Inolvidables Todas las mujeres Siempre Se encuentran Con un hombre Y lo olvidan ¿Qué vive en un hombre Cuando en él No vive su poesía? ¿Qué vive un hombre Cuando en él La chacha 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 Los órganos ¿Qué tiene? ¿Qué? Los órganos ¿Qué es lo que vive Cuando en él ¿Quién puede saber Quién está a punto De morir? ¿O acaso El verdugo Siempre está a punto De nacer? Seamos invisibles Una defensa permanente Para nuestros hermanos hombres Que ya no cante Nuestro cuerpo Que ahora cante Infinita Nuestra voz Un mundo poblado Por fantasmas Es un mundo Poblado por hombres Los fantasmas Son la condición humana Seguir Seguir Por los caminos Ya aconsejados No es aconsejable Seguir Seguir Sin parpadear No es aconsejable Tener hijos Es una vieja costumbre Del ser humano No debería Computarse Para el escarazón Eso de escribir Y eso de hacer el amor Sabemos que el mundo Desde que es mundo No es nada más Y precisamente Eso de lo que alardeamos ¿Qué otra cosa Que pasión y escritura Es el mundo? ¿Qué otra cosa Que sangre e ideales? Las redes De los sistemas No solo son invisibles También poderosas Bueno 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 Bueno